El presidente Gonzalo es más grande, marxista, leninista, maoísta, viviente sobre la paz de la tierra, es garantía del triunfo comunista, es jefatura del partido y la revolución. Y si no muere, estos eran los demás, y eso nunca se va a borrar. El presidente Gonzalo lo ha plasmado, luce en el mundo del rojo amanecer. ¡Viva el presidente Gonzalo! 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 La declaración del Consejo de Rista México Salve el poder en toda situación Por favor y gloria al presidente Rosano Y su todo por nuestro pensamiento Eros los dos de los comunistas a los contados Comunista parte de la parte de la parte de la gente Y el marco Político de diciembre de 1991 ¡Gracias a todos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias a todos! ¡J Pi Creo Rojaba a presidente Gonzalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!